Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Huracán doy yo sacando esta gelatina dietética que hice ya que tengo que ponerme a dieta. Así es que cada vez que tenga ansiedad voy a servirme pues un vaso de gelatina y me lo voy a comer. Esta gelatina supuestamente es sin azúcar, pero yo la siento bien dulce. Me lo como y empiezo a hacer oficio. Me lo va a hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!